Se vende esta finca de 26 hectáreas, es una finca que cuenta con escritura y certificado de libertad y tradición. Quiero contarles que esta es una finca ganadera, tiene para brindarle 5 potreros para que ustedes puedan tener su respectivo ganado, sus respectivas bestias. De infraestructura tiene esta casa, esta casa es muy sencilla de campo, lo importante es que la casa y la finca tienen instalado lo que es la línea de la energía eléctrica, la línea del gas domiciliario, la línea del acueducto veredal y también de agua tiene un caño que es veranero que pasa aquí por donde está este cordón de árboles. Quiero contarles que la finca también de infraestructura tiene este corral en estructura metálica con buen emparcadero para que ustedes puedan aquí trabajar lo que es el tema de su ganadería. Otro aspecto que quiero dejar muy claro presente es que la ubicación de esta finca es muy buena, escúchese bien, está a 800 metros, a tan solo 800 metros de la vía nacional, de la marginal, de la vía que viene conectando Villavicencio con Yopal. Esos 800 metros son en carretera destapada, usted puede ingresar hasta acá, hasta la finca, hasta la casa como tal, en automóvil, en una moto pequeña, en invierno, en verano y siempre va a tener muy buen acceso, muy buena llegada hasta la finca como tal. Quiero decirles que está a 15 minutos de Tauramena, Casanare, de Aguazul está a unos 25 minutos, quiero decirles que Yopal está a unos 45 minutos, muy buena ubicación, a 45 minutos de Yopal, a unos 25 minutos de Aguazul, a unos 15 minutos de Tauramena, está en medio entre Aguazul y Tauramena. Está aquí a unos 5 minutos de la escuela, del colegio bachillerato, del cacerío, donde hay tiendas, donde van a encontrar un sector ya muy poblado, hay varias casas aquí cerca a la finca también. Les quiero dejar de verdad presente que la ubicación de la finca es muy buena, esta se llama la vereda La Turúa. Quiero también dejar muy presente lo que vale, ojo al precio de la finca, vale 650 millones de pesos, 650 millones de pesos es el precio, recuerde que son 26 hectáreas, que tiene escritura pública, certificado de libertad y tradición. En cuanto a títulos, todo al día. Y como último aspecto, quiero decirles que si usted desea seguir viendo más fincas, más propiedades que se venden, en la parte de abajo, en la parte derecha, aparece la opción donde usted puede seguir esta página, este canal, donde en este momento está viendo este video, para que así puedas estar enterado de muchas más propiedades que salen en venta. No se vaya de este video sin antes compartirlo con sus amigos, familiares, conocidos, y no se vaya tampoco sin antes dejar un buen me gusta. No se vaya de este video sin antes. No se vaya de este video sin antes.